1, 2, 3, es el precalentamiento. 1, 2, 3, el ritmo del movimiento. 1, 2, 3, que sube, que sube, que sube. Movimiento, ya lo siento, se me sube, se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento, celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento, y que siga, que siga este momento. Movimiento, ya lo siento, los problemas que se los lleva aliento. Este nuevo baile te va a cautivar, y una vez lo aprendas no podrás parar. No es tango, salsa, ni es cha-cha-cha, es el movimiento, ya lo siento. Piensa en el presente y mira donde estás, mira hacia el futuro, es tu oportunidad. Ponte en movimiento y pronto sentirás ese sentimiento de triunfo, ya. La música la llevo por dentro, es un sentimiento, un sentimiento. Movimiento, ya lo siento, se me sube, se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento, celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento, y que siga, que siga este momento. Movimiento, ya lo siento, los problemas que se los lleva aliento. Es maravilloso, es sensacional, este movimiento es fenomenal. Una vez que empiezas no puedes parar, de la silla todos hacen levantar. Lo baila mi tía, lo baila papá, y hasta mi abuelita hace... Pa, 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 los vecinos piensan... Que me va a lidar, para el movimiento no importa la edad. La música la llevo por dentro, es un sentimiento, un sentimiento. ¡Que sube, que sube, que sube! Instrucciones para el baile del movimiento Y ahora llegó el momento, de aprender el movimiento. Si usted se encuentra sentado, dormido o acongojado, esto lo pondrá animado, alegre o emocionado. A ver ese ritmo, pa, 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 a verlo de nuevo, pa, 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 a ver ese ritmo, pa, 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 a verlo de nuevo, pa, 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 cruza tus manos, cross your arms, y sacúdete, and shake it, please. Menea tus caderas, hands on your hips, y piernas también. Now knock your knees. Cruza tus manos y sacúdete, menea tus caderas y piernas también. Viene el movimiento, pa, pa, y viene el movimiento, pa, pa, viene el movimiento, pa, pa, un pasito, media vuelta. Vamos otra vez. Cruza tus manos. Cross your arms. Y sacúdete. And shake it, please. Menea tus caderas. Hands on your hips. Y piernas también. Now knock your knees. Cruzas tus manos y sacúdete, menea tus caderas y piernas también Viene movimiento, pa, pa, que viene movimiento, pa, pa Viene movimiento, pa, pa, que sube, que sube, que sube Movimiento, ya lo siento, se me sube, se me sube por adentro Movimiento, ya lo siento, celebramos la vida con el viento Movimiento, ya lo siento, y que siga, que siga hasta el momento Movimiento, ya lo siento, los problemas que suelos ya no el viento Movimiento, ya lo siento, se me sube, se me sube por adentro Movimiento, ya lo siento, celebramos la vida con el viento Movimiento, ya lo siento, y que siga, que siga hasta el momento Movimiento, ya lo siento, los problemas que suelos ya no el viento Movimiento, ya lo siento, los problemas que suelos ya no el viento